Estamos realizando la muestra de los trabajos que se han hecho durante esta época del año, desde que pudimos empezar a partir del levantamiento de las normas durante la pandemia, haciendo una muestra de todo lo que se ha hecho durante toda la semana. ¿Dónde estamos ubicados, contanos? Estamos en Entre Ríos 424, donde era el ex hogar de Niños San Antonio. ¿Qué se va a encontrar el ciudadano cuando se acerque a esta muestra? ¿Cuáles son las actividades que realizan aquí en el centro? Sí, están los talleres de tejido, talabartería, dibujo, pintura, reciclado, porcelana, y aparte están exponiendo los chicos que hacen talleres de danzas también. La muestra está abierta al público durante toda la semana, del 1 al 5, de mañana y de tarde. Y el día viernes, a partir de las 7, 19 horas más o menos, vamos a hacer el espectáculo artístico con la muestra de los talleres que se dan aquí de danzas españolas, tango, folclore, y a partir de artistas invitados. Es impresionante la cantidad de materiales que han realizado en estos talleres. ¿Cómo fue trabajar, como bien decías, después de la pandemia, después de las restricciones, sería? Sí, gracias a Dios se trabajó bien, con grupos muy reducidos. Nosotros hemos tenido talleres con muchísima concurrencia, pero este año se trabajó, depende del salón que le tocaba a cada uno, se adaptó y se trabajó con grupos muy reducidos.